¡Fantasia! Fantasia, ven a mí, conquistar, te quiero yo, juventud, un misterio vas a descubrir. Todos quieren pronto vivir, aventuras, mil y algo más, juventud, conserva la inocencia que hay en ti. Si tratas de aparentar algo que no eres, se esfumará la magia igual que rana ilusión. Así debes enfrentar, salvaje y plenamente, el milagro de vivir. Romance te puedo dar, romance te puedo dar, si me enseñas con valor la verdad que hay en ti. Romance te puedo dar, romance te puedo dar. Ya no en mi pecho está, vigorosamente el amor que hay en mi país. No en mi pecho está, pleco está, poppedo y plenamente, el amor. No en mi pecho está, olvidamos el amor que hay en might, 영 vas a dentro. Hablando también te puedo dar, она es bien.